y qué tal mi gente en esta serie de vídeos les voy a explicar cómo pueden y muy fácil registrar sus equipos xiaomi en colombia con cada operador así es de que sin más preámbulos vamos con los vídeos bueno mi gente vamos a registrar la obra con el tv entonces vamos a retirar la nano sim con mucho cuidado y vamos a ingresar a nuestra bandeja listo importante es seguir los pasos de acuerdo entonces acá vamos a colocarla y esperamos a que nos cargue la señal de nuestro equipo no no se preocupen yo puedo salir de aquí solo primero tengo que tomar mis piernas y sacarlas y ahora sacó los brazos con la cara ya que nos haya cargado la señal vamos a marcar desde nuestra línea de tv recuerden que esto es para colombia únicamente asterisco 700 escuchen bien las opciones 1 si es la línea de la cual estamos llamando acá nos vamos a ir a la opción 3 pero escuchen bien y verá registra tu equipo bienvenido a la opción de registro de equipo debes tener disponible el email de tu equipo para consultar tu email digita asterisco numeral 06 numeral o revisa en la caja del mismo recuerda que debes llamar desde el equipo que deseas registrar si conoces el número de tu email marca 1 1 colocamos 1 estimado cliente revisando en nuestros sistemas encontramos el siguiente email a continuación te diremos los primeros 14 dígitos del email 8 6 acá van a decir todos los primeros 14 marca 1 si deseas repetirlo no deseamos repetirlo entonces no vamos a dar la opción 5 corresponde al equipo que vas a registrar marca 1 de lo contrario 1 para continuar el registro del equipo bajo cédula de ciudadanía marca 1 cédula de extranjería marca 2 NIT marca 3 siguen la opción que pues ustedes quieran en este caso cédula de ciudadanía por favor indica tu número de documento seguido de la tecla numeral vamos a colocar este tu número de documento es 5 8 2 2 2 2 3 5 marca 1 si es correcto por favor indica la fecha de expedición de tu documento indica el día vamos a indicar el día entonces puede ser 10 indica el mes 12 por ejemplo digita los 4 dígitos del año 1886 por ejemplo por favor indica la fecha de expedición de tu documento indica el día nuevamente 10 indica el mes 12 digita los 4 dígitos del año 1998 la fecha de expedición de tu documento es 10 de diciembre de 1998 990 y 8 si es correcto marca 1 de lo contrario marca 2 ahí vamos a marcar 1 y ahí como tal ya queda finalizado el proceso importante es ya le damos 1 y ya nos va a terminar yo no lo voy a concluir porque pues como les digo no va a salir satisfactorio y así se registra muy sencillamente NTV espero les haya gustado el vídeo recuerden que también deben hacer esto con el segundo slot entonces vamos a sacar la sim y si tiene de dual sim le vamos a poner en el otro campo para la sim o este como es híbrido lo vamos a colocar de esta manera para que encaje perfectamente y listo espero les haya gustado el vídeo y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos en las redes sociales como facebook instagram y nuestro canal de youtube recuerden que cada semana seguiremos subiendo más contenido de su interés no olviden suscribirse y darle like a nuestros vídeos no se pierdan los vídeos que siguen de cada configuración con cada operador como registrar tu xiaomi espero les haya gustado el vídeo no siendo más chao chao